El reciente episodio de inseguridad en el que perdió la vida un delincuente a manos de la víctima que él había elegido para asaltar, removió el avispero una vez más con aquel viejo y controvertido debate sobre la justicia por mano propia. Varias voces famosas salieron rápidamente a sentenciar el caso con frases fuertes, de gran impacto emocional y obviamente la polémica ganó los medios. ¡Impacto! El médico que asesinó al delincuente en la puerta del consultorio finalmente quedó libre, bajo fianza. Ahora la justicia determinará si se trató de legítima defensa. Creo que están debidamente informados. ¿Cómo se soluciona? Y paga lo. Y sí. Con justicia, con justicia. Calma, calma, calma. ¿Sabés cómo se va a solucionar? Cuanto sigan matando gente en la calle, la gente va a salir a la calle y va a ir a buscar a los culpables. La inseguridad, quiero seguridad, quiero justicia. ¿Qué es justicia? La justicia tenés que hacer vos, tenés que un fierro. Miren, te roba a alguien, te roba a alguien, lo haces cagada. Yo vengo acá porque yo me la aguanto, no tengo ningún problema. Traigo un fierro encima y el que viene se me cruza, lo hago mierda. Miren un guacho, ¿por qué le pegó un tiro? Listo, otra cosa. Matalo, hijo de puta. Y uno que sabe, agarra coima. Coima y coima y nada más. Y se acabó el problema, ¿viste? Y viene la policía y te hago a la policía de la mierda también, porque la policía tiene la culpa, ¿viste? El pueblo se tiene que armar, ¿viste? Viene un chorro, pum, matalo. Viene la policía, matá a la policía también, porque la policía es todo complejo. Todo coima. Matalo, ese guacho. El perro que muerde una vez, vuelve a morder otra vez. Y el chorro que roba una vez, vuelve a robar otra vez, ¿viste? Saco así, mato al chorro, mato al juez y mato a la policía. ¿Cómo se soluciona? Y paga lo. La dirigencia política es corrupta, ladrona y asesina de Estado. Y merecen morirse. Y merecen morirse. Ustedes piensen que de cada 100 delitos, solamente dos llegan a juicio. Y de ese 2%, apenas unos pocos, un porcentaje mínimo, recibe condena. De cada 100 delitos, solamente dos llegan a juicio y menos de uno, un medio, son condenados. Clarín.com. Susana Jiménez, polémica. Tener un arma es la única forma. Cuando yo salí a hablar, a mí me cascotearon durante tres meses. Y yo lo único que dije, muchachos, si yo tengo que defender a mi familia, la voy a defender. Plá, pá, pá. Está en el código penal, muchachos. Yo, doma dos son cuatro, la tierra es redonda. Corta la bocha. Y al otro día, salieron todos a decirme que yo era un facho, que yo quería los linchamientos. No digan que lo que yo estoy diciendo es polémico. Cuando ven un valiente que encara el alambre de púa, en este país, viste, ya no existe más el sargento Cabral y el cabo Baigorria. Doma dos son cuatro, la tierra es redonda, corta la bocha. Del otro lado de esta mirada se encuentra la madre del delincuente abatido, quien también se hizo escuchar, generando argumentos distintos. En tanto, habló la mamá de Nunu, el ladrón fallecido. Amenazaron con asesinar al doctor y a toda su familia. Se desató una guerra. ¡Mire! ¿Se pudo cruzar con la familia del médico? No, porque ni lo conozco ni lo quiero conocer. ¿Y qué le diría? Que se pudra en la cárcel. Si él porta un arma y sabe que con un arma llega a matar, por lo menos tiene que haberle pegado un tiro en la pierna de mi hijo y llamarle a la policía que lo meta preso. No fusilarlo. No fusilarlo. Nosotros no queremos que las víctimas se transformen en victimarios. Es decir, nosotros creemos primero que hay que proteger a las víctimas. La víctima fue el médico y eso no hay que perder de vista, ese concepto. ¿Quiere justicia usted para su hijo? Más vale. Un asesinato. Fusilamiento, no asesinato. Fusilamiento, no asesinato. Que no me venga con emoción violenta ni nada, ni defensa propia. A mí me lo fusilo de mi hijo, nada más. Tendría que ir todos a la cárcel y tendría que exigir las penas de muerte para toda esa lacra inmunda. Esa mujer pobrecita que le mataron al hijo, que algo de culpa debe tener también ella, que algo de culpa debe tener también ella por haberlo criado así, seguramente. Esa mujer es igual a la madre del hombre que me violó a mí, me asaltó. Y el tipo tenía una tijera puesta acá en el cogote mío y hacía con mi cuerpo y con mi vida y con mi alma todo lo que quiso durante tres horas. A mi hijo me lo fusiló y me la tienen que pagar. Y si sale, como yo le pedí por favor, que se vaya al barrio porque yo no lo conozco. Pero ahí aparece un justiciero y le prende fuego a la casa. Me la tienen que pagar. Cada uno tiene su Dios. Entonces, todo lo que hablemos, yo lo p***o a tiro. ¿Qué querés de este día? Yo lo p***o a tiro. Si él porta un arma y sabe que con un arma llega a matar, por lo menos tenía que haberle pegado un tiro en la pierna a mi hijo y llamarle a la policía que lo meta a preso. No fusilarlo. Sin duda es un tema sensible que prende inmediatamente en todos y nos hace tomar posturas más ligadas al estremecimiento que a la reflexión. Fusilarlo. ¿Perdón, Ani? Pará, lo que dice la mamá no es una locura, es tirarle la pierna y entregarlo a la policía. Digo, no es una locura. El hombre de su casa va a estar pensando, mirá que vos con ese estado de emoción amenazado y todo vas a andar... Y en ese momento tirás. Tampoco creo que es un hábil tirador. A ver, le tiro a la rodilla. Claro. Digo yo. En ese momento tirás. Porque estoy pensando en lo que debe estar pensando la gente de su casa. Está bien. Vos estás para andar a punta. Lo mejor es no tener un arma. Yo entiendo lo que dice la pobre mujer que perdió el hijo, no sé. Lo mejor es no tener un arma. Pero si la tenés, a lo mejor... Digo pobre mujer porque son víctimas, ¿no? Totalmente. Todos son víctimas. No hay muertes ni malas ni abuelas. Hay muertes. Y la verdad que hay que evitar eso. Hay que evitar que haya robo y hay que evitar que haya muertes. Después, ¿qué vamos a analizar? ¿El caso concreto? No. ¿Legítima defensa? ¿O vamos a opinar de acuerdo a nuestros miedos, nuestras miserias, nuestras ideologías? Porque son dos cuestiones. El caso concreto es que este señor está acusado de homicidio agravado por el uso de arma. Y fue escarcelado, por lo que se llama escarcelación extraordinaria, por un problema que tiene en el corazón. Con lo cual, hasta ahora, para el juez y la fiscal, el tipo es responsable, en principio, hasta que haya un juicio oral, domicilio agravado. ¿Sabes por qué todavía no lo liberan del todo? Porque están los medios. Tal cual, totalmente de acuerdo. Si los medios no se enteran, este hombre ya está libre. Totalmente de acuerdo. Porque la verdad que en general la justicia considera que el hombre se estaba defendiendo. Yo tengo otra lectura. Ahora, espera, espera. Si los medios no estuviesen encima, capaz que ya lo hubieran liberado. ¿Al hombre? ¿Al médico? Por supuesto. Por eso estoy diciendo lo mismo. Estamos diciendo lo mismo. Espera. Quiero aprovechar que estás acá. Porque él me dice, escucho mucho, matan y salen. Sí, mentira. ¿Mentira? A ver, un ladro que mata es homicidio en ocasión de robo. ¿Cuánto le dan? Perpetua. Perpetua. O 25 años. Salen a los 20, porque ojo, otra cosa que hay que decirle a la gente... Porque generalmente, cuando dice reincidió, reincidió en el robo, no en el asesinato. A ver, tenía 18 años cuando empezó, porque tiene ahí los antecedentes, tiene 24. ¿Cuántos robos pudo haber cometido? ¿Cuánto tiempo pudo haber estado detenido? Evidentemente, si lo liberaron, es porque cometió robos, que tiene penas menores, de 1 a 6 años. Lo que quiero decir es que la gente piensa, equivocadamente, que los detenidos o condenados no salen más. Y acá todos salen, Medo Robledo Puch, porque tienen miedo. Pero espera, no confundamos, porque primero me acabas de decir, acá el que mata es robo, seguido de muerte, mínimo 20 años. Mínimo, sí, olvidé. Porque después dicen, no, porque salen todos, no. Sale a los 15. Y es verdad lo que dijo... Está bien, pero no es que sale al año y medio con libertad condicional o dos por uno o lo que sea. Yo te discuto esto, porque la gente instala, que no sale más y sale. Pero ahí había una señora que decía, de 100 episodios que pasan, solo dos llegan a juicio y uno... Sí, mientras está procesado en la cárcel, que no está bueno. Está detenido con procesamiento larguísimo que debería agilizarse. ¿Y si tiene un buen abogado no sale antes? Si tiene un muy buen abogado, ¿no puede salir antes? No, porque hay todo un régimen para lograr la libertad. Primero, lo que es la salida transitoria a la mitad de la condena, que mucha gente se enoja. ¿Y para qué es la salida anticipada? Para que un tipo que estuvo 5 años detenido no salga de golpe al otro día, porque lo más factible es que vuelva a delinquir. En cambio, la salida anticipada es, salgo una o dos veces y vuelvo al penal. Lo controlan un tiempo y cuando esto lo supera y tiene una buena calificación, le dan la libertad. Cuando es lo diario y te enterás que a veces, no digo todos, pero algunos agentes del servicio penitenciario los dejan salir para robar y se vuelva, vos decís, ¿qué quieres sumar, Gabriel? Yo lo que veo es que todos... Nadie se hace responsable de lo que pasó en general. Ves a la madre responsabilizando al médico. Ves a los medios responsabilizando al ladrón. Nadie se hace cargo de que lo que pasó... Mi opinión es que es responsabilidad del ladrón que empuñaba un arma, del médico que apretó un gatillo, de la policía que no cuidó, y de nosotros también, de vos, Beto, de mí, de vos, Ani. Porque este muchacho tenía 24 años. Y yo me pregunto, ¿dónde estaba la asociando? ¿Estaban las leyes? ¿Dónde estaba alguien a los 15 años para evitarlo? Yo estoy laburando y pago mis impuestos. La verdad... No alcanza. No, no va bien. ¿Y eso tenemos? Con simplemente pagarlo... ¿Sabes qué me lo decía hoy? Y se lo robo porque le gusta investigar. Carlitos Rottenberg. ¿Qué decía? Los países donde menos delincuencia hay, donde menos delito violento hay, los policías casi que andan desarmados. ¿Tal cual? Pero, ¿qué pasa? Todo el mundo está contenido socialmente. Es verdad. ¿Qué pasa? Los países donde más desborde social hay, donde más desigualdad hay, yo no estoy... Andá a decírselo a alguien que ya lo robaron cuatro veces y tiene tres laburos y dice, flaco, yo laburo, a mí no me vengan con desigualdad. Y la desigualdad social, cuando hay gente tan rica y gente tan humilde, se convierte en delito violento. ¿Y sí? No es que nos queremos hacer ahora los sabios hondos, pero nos ponemos en el lugar y a nosotros nos han afanado y la hemos pasado mal. A todos. A todos los que estamos hablando son el buen hecho de lento. Pero también otra cosa, sumemos otro paréntesis. El que mata en defensa propia, y tenemos algunos casos públicamente conocidos, después vive un drama personal. No es que matas a un ladrón y chau. Hay que vivir con eso. Lo ven y lo dicen después por televisión. Vos cargás con eso toda la vida. El médico se va a cargar con eso toda la vida. Se llama muerte civil eso. Pero sí. Porque te tenés que mudar. Había otros casos que te han tenido que mudar. Para mí no vale esto. Para mí, porque esto lo discutimos a veces con colegas, y yo con un queridísimo colega lo he discutido fuera del aire, porque cuando él me decía en radio, estábamos juntos, porque a mí si me violan a mi hija... No, no, vos sos periodista. Vos no me podés plantear eso en radio, porque vos también decís... Y pero si hubieran a tu hijo, ¿qué haces? No me preguntes eso en radio. Preguntámelo en un bar, porque nosotros estamos para ver cómo el día de mañana por ahí, este país se parece a los de Europa del Norte, donde no tenemos que sufrir tanto delito. Uno menos, no seamos tan miserables. Beto. Está bien, digo... ¿Qué crees que te quiere a la gente? Bueno, listo, uno menos, un chorrito menos. ¿Sabés qué? Nacieron cuatro nuevos en esos cuatro minutos. Si no te da la cabeza para analizar qué está pasando socialmente con el país. Uno menos, bueno, cuatro más. Así que no, el tema es, por ahí si Dios quiere algún día, no estamos hablando de esto. Está bien, sería bueno que, más allá de hablarlo en la tele, los políticos se reúnan y hablen y hagan planes de prevención para que no haya tantos delincuentes, para que no haya tantos justicieros, porque el Estado, en las democracias, tiene el monopolio de la fuerza. Hay otros países en Latinoamérica, México, que el Estado...